Bien, segundo bloque de Para Alquilar Balcones, lo decíamos en el bloque anterior. Atención porque vamos a conocer a la primera Dog Planner de la Argentina. Sí, atención, Perry Cumples, el servicio que creció por el amor a los hijos caninos y que puede costar 70 mil pesos la humanización de las mascotas. Creció con la pandemia y las fiestas temáticas son una novedad. Se realizan en salones o al aire libre y tortas, vestuario, hay de todo. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Vanessa Tevez, que está del otro lado. Y atención, la primera Dog Planner de la Argentina, nada más y nada menos. ¿Cómo te va, Vanessa? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, contame un poco, contame un poco de esto que evidentemente llegó para quedarse porque efectivamente yo veo en las redes cada vez más festejos de cumpleaños. No sabía que había Dog Planner en este caso, así que para mí es una sorpresa total. Pero contame un poco cómo arranca la iniciativa y, bueno, cómo es la movida. Bueno, Fiesta de Pata nació más que nada para esto, ¿no? Para contagiar las ganas de celebrar su amor. Más allá de la plata, que obviamente yo sé que el título es un poco fuerte, puedes gastar la plata que quieras, o sea, si querés y la tenés, lo haces. Y si no, simplemente con un globo, un banderín y que quede un lindo recuerdo, ahí ya también obviamente estás celebrando su amor. Totalmente. Fiesta de Pata, y yo lo que quise hacer, obviamente, sí, se veía que festejaban los cumples, que había una torta. Y yo ahora dije, no, tenemos que ir por más. A mí me gusta hacer como todas estas cositas. Y dije, bueno, empecemos a contagiar estas ganas y que cada vez sea mucho más. Hoy, después de dos años, porque empecé en el 2020, plena pandemia, yo le festejé el cumplea mi perro en casa y empezó a la tarde, ¿no? Y duró hasta la noche. Y dije, bueno, ok. Te metiste festejo. O sea, fue largo. Te metí festejo. Y el sentimiento, ¿no? Que es lindo. Yo sé que ellos obviamente no dicen. Pero pará, pará. Hoy nací y me cumplé. ¿El ropa es qué onda? Porque yo le festejo, claro. Claro, por ahí el niño entiende, está excitado. El perro entiende. Te la sigue, te la rema todo el tiempo. La rema, la rema. La rema, ¿por qué? Porque no es un día común. Porque claramente va a haber globos, va a haber una comida que no es común, porque le preparás algo especial. Claro. Hay cuentas que hacen comida. Entonces, eso es el momento, ¿no? Por ejemplo, él puede ir todos los días a la plaza, pero un día en particular va a ir y va a estar lleno de gente. Va a haber mucha comida, va a haber muchos amiguitos de perritos. Y entonces eso es lo diferente. Eso es lo que marca, ¿no? La diferencia. Claro. No hace falta que hagas como un súper fiestón. Obviamente, si lo querés, sí lo haces. Pero, por ejemplo, pasa muchas veces que festejan en los caniles. Entonces, el cumpleañero lleva la coronita, tipo una coronita así, el cumpleañero. Y los humanos pueden ponerse bonetes. También. ¿Y por qué no? Y te queda un lindo recuerdo. En la comida, no solo la comida, le pones unos pinchecitos, ahí le vas armando algo como lindo. Y el perrito o la perrita se da cuenta de que es un día, bueno, distinto de lo común, digamos. Distinto al de lo común, claro. Mirá este. Este fue el cumple de Licha. Este es mi perro. ¿Licha? Y este fue Licha. Por el porro, porque veo todo Racing. Por el Licha López. Claro. Ahí está él, con su camiseta. Muy bien. La comida, ¿qué era? Era arroz, zanahoria, o sea, fue como... Pero mirá el recuerdo lindo que me quedó de esos tres años. Muy bien. ¿Entendés? Entonces, es eso. Después, obviamente... Te falta la de Licha con el dedo, con la pata, sí. Como Licha, escucha. Igual Licha es un loco. Fue el nombre así. Pero bueno, en la plaza lo que pasa es que, además de que vayan sus amiguitos, o gente de Instagram, porque hay muchos perros y gatos que tienen Instagram, los gatos claramente festejan por lo general en su casa. O sea, la gente decide, obviamente, festejar para no llevarlo al estrés. Eso te iba a preguntar. Vi todos perritos en tu Instagram. ¿No festejas a gatitos? Sí, sí, hay gatos, hay gatos. Hay un gato que festejó Halloween, que se llama Félix. Después está Garfield, que cumplió 13, 14 años, los festejó también con fiesta de patas. Muy bien. Pero ahí, obviamente, lo que yo siempre priorizo es que ellos no entren en un estrés. Claro. O sea, si vos sabés que, por ejemplo, Licha, él es muy así, ¿no? El loco Licha. Sí. Entonces, hago cumpleaños para perros, casa de guerrero, cuchillo de palo, y se lo tengo que festejar en mi casa. Porque yo sé que cuando él hay mucha gente o muchos perros se sobreexita. Entonces, claro, prefiero que esa parte no la pase como un estrés. Muy bien. Sí, el recuerdo es lindo para nosotros. Así que este año decidimos hacerle una sesión fotográfica. Fuimos a la mañana, desayunamos, todo. Le puse una carpita de fondo y él agarró y corrió como loco todo con sus cosas de rastin, claramente. Y escúchame. Y me quedó un lindo recuerdo. Genial. ¿Y qué onda la comida? Porque efectivamente, viste que en general los animales, si vos lo ponés, comen, pero tampoco les hace bien comer tanto. Claro. ¿Cómo manejan eso? ¿Qué tiene una torta, por ejemplo, para perros? La torta para perros, por lo general, siempre se pregunta si el perro es alérgico a lo que es, no sé, pollo, carne y esas cosas. Hay muchas cuentas que son naturales. Hay gente que decide por ahí no hacerle cosas. Piscito, papita, todo eso no corre, ¿no? Un sanguichito de miga. No, no, no. Esta está en la mesa de los humanos, porque hay una mesa, obviamente, para nosotros. Muy bien. Y la mesa de ellos, tratamos de no poner tanta comida, porque, claro, obviamente ellos no tienen un stock como nosotros. Y, obviamente, es para las fotos. Bueno, igual conozco más de uno acá que no tiene stock tampoco. Le pones ahí el mojito. Tampoco. No, es cierto. Y en el cumpleo, por lo general, son dos horas, no más. Dos horas. ¿Por qué? Porque si no se estresan. Entonces, igualmente se hacen juegos de obediencia básica, para que, por ahí el que no está acostumbrado, hay un adiestrador también que ahí te enseña cómo hacer eso. Entonces, está bueno. Y más allá de las redes sociales, porque, obviamente, uno conoce a través de las redes sociales, pasa mucho de que cuando llegan es como uno conoce más al perro que a la persona. Y, bueno, y no te queda otra que hablar. Y ahí se genera una linda también conexión, ¿no? Y hay muchas, muchas cuentas que se hicieron súper amigas. De hecho, yo tengo un grupo de amigas también, de amigas emprendedoras. Y eso está bueno, porque salís, ¿no?, de tu círculo y vas a algo diferente. Termina el cumple, cada uno se lleva el souvenir. ¿Y hay laburo? O sea, mirá, el souvenir, digo, arrancaste. O sea, hoy vivís de esto, sos Doc Planner y con eso vivís, digamos. En realidad, yo tengo un trabajo aparte. Aparte. Esto, claro, a mí me encanta, si está de patas, es como el motor, ¿no? Claro, es tu emprendimiento, es tu laburo, es seguramente lo que te apasiona. Obviamente, me encantaría vivir de fiesta de patas. Yo sé que hoy en Argentina, y es lo que yo quería desde un principio, yo dije, quiero que festejen los cumpleaños en Argentina. Con o sin fiesta de patas, que sea normal festejar los cumpleaños. Yo sé que mucha gente dice, ay, negra, estás re loca. Ya, es un perro, no sé qué. Claro. Y mismo pasa en familias, ¿no? Que hay mucha gente que por ahí compra el kit, porque obviamente vos ves en Instagram o en las redes sociales y decís, yo también le quiero festejar a mi perro, ¿entendés? Es como esa parte, ese contagiar. Y muchas veces la familia no está de acuerdo. Una de las cosas que yo digo es, una pequeña fiesta nunca le ha hecho mal a nadie. Entonces, ¿dónde viste que una fiesta te haga mal? Chao. Festejar, que te quede el recuerdo. Ellos, lamentablemente, viven mucho menos que nosotros. Claro. Y bien, obviamente, no entienden, como vos decís, pero sienten, ¿no? Y es un día especial y aparte es un día, no es que es toda la vida de fiesta, se podría vivir, pero no. Estaría bien, la verdad que estaría bien. Estaría bien, ¿no? Pero lo principal para mí es eso. Dog Planner, ¿por qué? Porque muchas veces pasa de que la gente se estresa, ¿no? Y yo trato de como de, bueno, para, veamos. No, te digo algo, estás hablando con alguien que cumple años la semana que viene y hace rato que no festejo, porque es un estrés la organización. ¿Vos está que decís? Claro. Y es un estrés, es un estrés realmente. Sí, sí, sí. Y si encima tengo que cargar el festejo del perrito al hombro, es un montón. Está bueno, está bueno tener una Dog Planner en este caso. Claro, una Dog Planner ahí. Lo que yo hago es como hacer el nexo con las cuentas, porque claramente no es que hago comida y hago souvenirs y hago todo, no. Cada cuenta hace una cosa. Muy bien. Se presentan, obviamente, presupuestos, porque no el bolsillo de todos es lo mismo. Hay gente que sí, no le gusta nada, que quiere gastar. Y hay otras que me dicen, mira, quiero festejar, pero no quiero gastar tanto. Bueno, ok, ahí siempre, obviamente. Yo tengo unos kits que son, que van para tu casa y vos decorás. Por lo general le digo, bueno, a ver, mostrame dónde querés decorar. Y yo ahí les voy marcando. Muchas veces me pasa que en Argentina, no sé, por ahí de Córdoba quieren festejar. Y por ahí por un tema de tiempos no se llega. Entonces, bueno, ok, mostrame dónde, anda al cotillón, compra esto, esto y esto. Y le tiras las ideas. Y lo lindo es eso, que se festeje, claro. Sí, sí, sí. Por eso Dog Planner obviamente en Argentina no existe. Y es como que llama la atención de tipo, esta chica quiere currar. No, quiero contagiar las ganas y acceder a organizar. Es trabajo, es trabajo. Y estamos a favor de Elio. Bueno, Vanessa, gracias por la buena onda. ¿Querés festejar? Fiesta de patas. ¿Ya querés festejar? ¿Eh? Arroba fiesta de patas. Fiesta de patas. Bueno, si en algún momento le hacemos el cumpleaños a Astor, te aviso. Dale, mirá, ella es la negra. Sí. Tiene un nombre. Y a ella me la traje de la costa. Así que ella también tuvo su fiesta. Ahora está esperando su primer año de adopción. Y vamos obviamente a festejarle. Y a ella cuando vino a casa, la trajimos de la costa para casa. Y al, no sé, a las horas ya le armé todo. Muy bien. Está más ansiosa vos qué, que la negra. Claro. Muy bien, muy bien. Así que tengo a Alicia y a la negra, a los dos. Sí, se nota. Bueno, no dejen de festejar. No dejen de festejar. Es el mensaje. Y además se nota mucho el amor y la pasión que le pones. Así que está buenísimo. Está buenísimo. Hoy es el día del perro. Así que todos los que tengan perros. No digas. Una comida especial. Mirá, no sabía nada. Llegás. Uh, llego. Ya está. Ya estoy tarde para Astor. No sabía. No, no, no. Bueno, una partecita de tu comida ahí para... ¿Cómo se llama tu perro? Astor, Astor. Astor. Bueno, un pedacito ahí, Astor. Un quesito, algo especial. Bueno, me la complicaste. Voy a ver qué consigo ahora de la noche. Bueno, al final me dejaste complicada. Estaba todo arriba y ahora me dejaste complicada. Bueno, Vanessa, gracias. No, no, no. Complicar un poquito. Gracias por la buena onda. Besos grandes. Ahí la tienen. Gracias. Fiesta de patas, ya saben. Atención, la primera Dog Planner de la Argentina. Curioso, ¿no? Sí, curioso. Hacemos una pausa. A ver, no se vayan. Qué maravilla.